Hola Claudia, bienvenida a este jueves de abril, ya estamos. Ya, abril, primero de abril. Hola Lupis, yo aquí muy contenta, nos estábamos viendo Lupis y yo y de pronto dijimos, ¿y por qué ese tipo de ropita así como muy Mexican Curious? Claro. ¿No? Y bueno, pues. Yo muy en Beatriz Paredes. En Beatriz Paredes, ella. Y yo representada. Muy en Beatriz Paredes. No es cierto, era broma, era broma, era broma. Oiga, y yo vengo así como... Pero es que canta muy bonito Beatriz Paredes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No la he oído. Bueno, pero yo un día saco la guitarra y eso sí es como bohemia. Ah, ok. Bueno, pues yo vengo como Jesúsa, nada más que dejé a mis animalitos afuera, porque rebuznan, ladran y dan mucha lata. Entonces quedaron afuera los animalitos. Pero ya, yo ya no, y acuérdate, yo ya el otro día me acordé que yo ya había prometido no hablar de política y yo ya no voy a hablar de política. Yo ya me voy a calmar porque ya me están llegando, ahora sí, al... Ya estamos empezando a colmar. Ya, ya, ya. No, sí, ya la gente me dice, no, mejor hablas de espectáculos. Ok, pues voy a hablar de espectáculos. Oye, por cierto, salió una nota, antes de que empecemos, porque hoy vamos a hablar de dos años, un poquitito, un poquitito de estos años, pero antes de que lleguemos a eso, quería preguntarte, salió una nota que publicó Ana María Alvarado, si no mal recuerdo, que hablaba de lo que está haciendo la viuda de José Luis Cuevas con toda la herencia. ¿Y quién lo denuncia es su hija Jimena? Ok. ¿Y qué es entonces? Cuéntame. No, 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 Lupis, o sea, yo de veras me enojo. Bueno, cada quien puede hacer con la herencia lo que se le dé la gana y dejárselo a quien se le dé la gana. Pero a mí me parece increíble que cuando son artistas, y creo que ya lo había yo dicho, cuando son artistas, cuando tienen un gran tesoro de cualquier tipo de tesoro que puedan ir acumulando, como en este caso José Luis Cuevas, por favor, toda una colección de libros importantísimos, y la viuda ya los fue a vender por ahí, porque no los lee. No, en los libros de viejo ahí, aquí en universidad. Sí, le puedo asegurar que por kilo. A ver, póngalos y por kilo. Reciclables, ¿no? Óyeme, ¿cómo es posible que hagan... Qué barbaridad, que se lo permitan. Oye, pasó lo mismo, y critiqué lo mismo en ese momento, que fue el derecho de la señora María Félix, de haberse lo dejado a su chofer y el que era su acompañante y todo, ¿no? Pero este cuate se deshizo de todas las cosas maravillosas que tenía María Félix De toda una trayectoria de vida Estamos hablando de objetos y de cosas y de joyas y de todo Increíble Y que él de alguna manera para hacerse el dinerito En lugar de poner, porque lo pudo haber hecho Lupis En lugar de poner un museo Es lo que te iba a decir, un museo donde puedas disfrutar todo lo que hizo Todas las cosas que, oye, los anillazos de la señora O piezas que traía del mundo, que viajó muchísimo Pues ya se deshizo de todo Y ahora la naca, porque no le puedo llamar de otra manera Porque es una naca de la viuda de José Luis Cuevas Vendiendo una colección de libros importantísima Por kilo Qué pena, qué bueno, fíjate qué bueno entonces Que Karl Lagerfeld le dejó a su gatito toda la herencia Él por lo menos no se va a poner de ambicioso a vender todo No, claro que no Qué padre Bueno, también a los animalitos, ya me parece una jaladita Pero bueno, pues cada quien le enterega Porque a los animalitos les ven la cara, ya ves Los animalitos son pobres A los animalitos les ven la cara Sí, les ven la cara Bueno, pues Pero perritos, canarias, todos esos Hombre Sí, pero qué bueno que ya no vamos a hablar de política Quedamos No, quedamos Y yo lo prometo porque se han sentido muy agraviados con las cosas que yo pongo Sí, debían agraviar He estado Por otra cosa Sí, no agresiva, sino que he sido muy tajante y muy clara Pero este, ya los voy a dejar porque son los animalitos de Dios Yo estoy en Jesúsa De la creación Yo estoy en Jesúsa Animalitos de la creación Yo estoy en Jesúsa Y, y No he, no he probado De esa hierba Que es sagrada Ah, sí, sí, claro Esa hierba sagrada Y que conste que no he probado No, el día que yo pruebe no van a aguantar en Twitter Ni una Ni una Oye, me estaban, el otro día Nos criticaron porque El jueves pasado Que publicamos el programa donde hablamos de la Trevi Se enojaban Porque la Trevi era una mujer muy respetiva Yo no, nunca dijimos nada con respecto a la Trevi Dijimos sobre la nota que se publicó En aquel año 96 Sobre la adopción del tal Marcelo Y ya lo aclaramos en un espero Pero, de veras, o sea, ser oso por Digo, enojo por Sí, pero no, no era una cosa personal contra Gloria Trevi De ninguna manera Era nada más acordándonos de la nota que se había publicado ese año Ay, sí Que quedaba claro Pero qué delicadito Sí, pero no, fíjate Yo dije, a ver, que quedaba clarísimo Cómo los medios pueden o podemos manipular la información Mentir y hacer que la gente crea Fíjate Porque, o sea Podemos hacer señalamientos Y podemos decir Y hay pueblo bueno que cree todo Pero así pasa con medios buenos, malos, regulares Fifis, no fifis y demás Pero no era de ninguna manera una cosa personal con Gloria Trevi para nada en lo absoluto Bueno, bueno Cuando sea personal les aviso que tengo Que tengo Por cierto, sí hay cosas personales Oye ¿Qué quieres empezar? Pues a mí me gustaría ¿93, 88? No, 88 Digo, vamos por orden, Lupín 88 No me ates queriendo saltar las fechas, por favor Ok, pues en 88 Nada más déjame acotar que estaba de moda todo ese año Todo ese año Que no lo vamos a reproducir Porque si no, entonces no podemos monetizar el video Pero googleenla, búscanla en YouTube La canción de Franco Toda la vida Toda la vida Que fue Toda la vida Un trancazo Un súper trancazo Y motivo De confrontación de dos cantantes Así es, con Emanuel Exacto Y que al final de cuentas Perdón que lo diga Pero creo que la La canción que resultó más exitosa Fue la de Franco De las esas versiones de Toda la vida Fue la de Franco Que fue Su debut Su despedida Y adiós, bye Porque nunca más Fíjate que yo lo veo de pronto En las comidas estas que hacen De pescados Ahí en Acapulco En un hotel Que pues no Si me pagan Pues sí digo Pero si no No me digo El festival del pescado Ay, cosita tierna Franco Año con año va Y canta Y está así sentadito Porque también canta la gente Y entonces está esperando Y entonces le piden ¿Cuál le van a pedir a Franco? Y pues ¿cuál? Fue como un decreto, ¿no? Oye, pues ya que vas a cantar Una de toda la vida Oye, y le voy a decir que diga sí Pues sí, claro ¿Cuál va a ser tu canción? Ay, cosita Qué triste También hay otros Que también se quedan con una canción Y también la cantan Y ya no les piden más Pues empieza con el 88 El 88 Pues mira, Verónica, Emanuel Eran en ese momento Lo máximo Lucía Méndez Lucía Acaparaban pues las portadas Lucía casada con Pedro Torres Vean nada más Vean nada más Esa es la de Diana Salazar Oye, ahí salió muy bonita Así es Un poco pálida Pero salió bonita Emanuel, les busco a Emanuel Oye, mientras les buscas a Emanuel Les digo que Ese año era de El extraño retorno de Diana Salazar Producida por Carlos Telles Escrita por Carlos Solmos Mario Cruz Estaba Lucía Méndez Jorge Martínez Alma Muriel Alejandro Camacho Adriana Roel Carlos Guerra Dirigida por Carlos Telles Pero bueno Bueno, y estaban Bueno, estos cuates Pero, pero, pero Había un galán En ese momento Que estaba jalando La atención De los medios Y del público Que era Guillermo Capetillo Pero tenía un problema Guillermo Capetillo ¿Cuál? Que él quería ser versátil Muy versátil Es que eso se les da a los Capetillo Acuérdate que uno era director de cine Sí, claro Que no he encontrado ninguna de sus películas Nunca hemos encontrado la película Ay, de la vez pasada Que pues no la hemos encontrado Pero bueno Este, y entonces Guillermo Capetillo Aparte de andar de galancito De closet Con varias estrellitas Galancito de closet Su versatilidad lo llevó a Ser Intentar Ajá Ser Bueno, era torero Ok ¿No? Estaba más de torero Sí, sí, sí Y luego Por ser torero Lo mandan a actuar Y luego a cantar Ok Entonces yo te podría decir Que como actor ¡Bésimo! Sí, era la vez La verdad es que era malo Como cantante No tenía voz Pero era Afinadito Pues sí Pero no tenía estilo La verdad tampoco Y como torero Pues Dos, tres Lo peor que le podía pasar Que se lo cogiera el toro Perdón Que lo cogiera el toro No, se vea la fiesta taurina Perdón Dije mal el toro No, se lo cogieron las vacas Pero ya se va a retirar ¿No? De la fiesta taurina Ay, no, no sé Porque esto es Capetillo Si hablamos de Manuel Si hablamos de Lalo De, eh, sí Pero sobre todo Guillermo y Manuel Ok Se metieron como en un rollo espiritual Místico 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 Ajá, sí Que bueno, pues ya no sabemos Si están con los, este Monjes Lucía Méndez Estrenaba su alma en pedo Que es lo que decíamos En ese momento ya era novia de Pedro Torres Pero por el 88 ya andaban diciendo que ya andaba embarazada Sí, 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 yo por ahí tengo, claro, claro Ya, saben que ya no les voy a prometer imágenes porque saben que me pasa que luego no las tomo y las pierdo Pero les prometo que si tengo esa imagen, yo con mucho gusto se las ponemos Oye, y otro fenómeno en ese momento que a todos, pues nos divertía mucho En ese momento, en el 88, Erika Buenfil hacía telenovelas y telenovelas y telenovelas y era la dama joven y todo Sí, sí, sí Pero ya sabes cómo es la gente que quiere sacar dinero de todos lados, ¿no? No, ¿sabes qué? Tú puedes cantar Y ahora te vamos a lanzar Ay, te acuerdas, ¿y fue ese año? De cantante Ay, no me acordaba No sabes, mira, Erika Buenfil como actriz me parece Estupenda Como mamá Extraordinaria Bueno, te lo juro que yo la sigo, la amo La amo con todas esas cosas, historias que saca con su hijo porque me encanta Qué hijo tan lindo tiene Pero honestamente yo en aquel entonces, yo sí le andaba tirando Pura crítica cuando cantaba porque yo decía, no puede ser Era como decir, porque en ese entonces, Lupis, había cantantes, cantantes, cantantes Siempre ha habido cantantes, cantantes, cantantes Pero, no, pero había una, aclaro, había una cosa musical muy fuerte en los años ochentas Tienes toda la razón Pero luego viene la era plástica Sí De que, no, pues entonces vamos a hacer conceptos y no canta, pero como la mueve y todo ese asunto Sí, o sea, que canten atrás de ellos y eso, ¿te acuerdas? Oye Sí, los de Garibaldi Ay, imagínate ¿Te acuerdas? Que hasta llegaron hasta diputados No De verdad, también al de poner a alguien que hable por él atrás, ¿no? Bueno, y la bolita que sube y que baja, pues ya se quedó suspendida en el aire Porque, pues, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, es que Oye, y luego, Silvia Pinal, fíjate que en aquel entonces, en este tipo de revistas, señores Hacíamos algo Rubén y yo, Rubén como editor, que era bien interesante porque es bien creativo el Rubén Y dijo, ok, ahora no, los reporteros no van a entrevistar, ahora va a entrevistar una cantante a un artista Ok Era, era muy padre, era muy, ahora sí que como dicen por ahí la palabra, muy cagado Y entonces, imagínense a Cristal entrevistando a Silvia Pinal Cuando Silvia Pinal A Cristal entrevistando, ah, y estaba más Cristal fuerte en esa época, claro Sí, 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 en esa época Y entonces, Silvia Pinal, pues, también contestándole, ¿no? Lo que creo que no salió en la serie es, tú me dirás, Lupis A ver, dime, dime Si viste toda la serie de Silvia Pinal Pues que es que andaba, perdón, hijo, perdón, perdón que vuelva a tocar el tema Estaba de viaje con tu dinero ¡Ah! Sí No me pude acabar de ver Qué poca madre Lo siento, mucho, perdón Y yo viendo viajar a Lupita por Italia y por este y el otro Y está con el dinero mío cuando yo pude haber ido Si quiera tomarme un pinche cafecito a Italia A Tepetongo No, porque Tepetongo sí me alcanza Sí, pero no, fíjate que no Pero para los lujos que tú te das, no Sí, no, no pude verla al final de la serie porque me fui a gastar el patrimonio del programa Ok, bueno Bueno, ok Ahí lo dejamos, ya te voy a meter mis abogados Que, 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 que Si le pusieron una buena Claro Nada más lo dejo así para que la... No, porque ya iba a decir una grosería de este tamaño Le pusieron una buena... Como el toro, como la fiesta taurina Y entonces Cristal empieza a preguntarle a Silvia que como es como mamá y todo ese rollo Y que si fue muy difícil que como actriz y la... Y Silvia me entiendo toda su aire Pero porque no sabía que iba a ser su serie Porque estamos hablando del año 88 ¿Y qué dijo entonces? El destino nunca me va a alcanzar Para que sepan Que luego en la serie todo se va a contradecir Claro Pero déjame y te platico Lo que me dio mucha risa de la entrevista que vi de Cristal y de Silvia Pinal Realmente Que te, que te pregunte pero ya sé que no me vas a poder contestar de la serie Es que, te lo juro, eh Silvia Pinal creía que podía ser una cantante de ópera No, no, no ¿Neta? ¿De veras? Sí O sea, tenemos directores de cine Cantante de ópera De ópera, no, no, no Bueno, olvídate Es que los sueños, los sueños Sí, no, bueno Pueden ir hasta el infinito Ella entonces le dijo a Cristal Que ella quiso ser una cantante de ópera Que se metió a estudiar ópera porque tampoco... Eso no lo vimos en la serie Bueno, no lo vieron en la serie No, no, no lo dijo, no lo dijo pero para que lo sepan Ok Le dan clases y entonces todavía El desvergonzado maestro que le dio clases La manda a hacer su primera presentación en público No Y lo primero que le sale... Dicho por Silvia, eh No estuve yo porque yo era muy chiquita en aquel entonces Lo primero que le sale a Silvia Es un gaño monumental Se baja Silvia pero traumada del escenario Eso lo practica ella, eh Se baja del escenario Y entonces, este... Dice su maestro Ya no necesitas más clases Yo creo que realmente donde es tu vocación Donde la vas a hacer muy bien Va a ser como actriz Adiós Y fue su debut Su debut y después Pero yo creo que a lo mejor sí quedó bastante traumada Que no lo quiso mencionar en la bioserie O sí lo mencionó, no sé Yo creo que no, ¿no? Que yo me acuerde pero es que yo no vi algunos capitulillos Ah, ok Que por ejemplo los lunes siempre me los perdía Porque hacíamos el programa Claro Entonces pues no Tienes toda la razón Tienes toda la razón Oye, y en aquella época Se transmitía la telenovela Pasión y Poder Ah, Pasión y Poder en el 88 A ver, ahí te va Porque de eso tengo aquí, mira Era Carlos Sotomayor el productor La telenovela era de Marisa Garrido Estaban Diana Bracho Carlos Bracho Y la familia Bracho O sea, todos los Bracho Los Bracho y la brocha Marisa Garrido Diana Bracho Carlos Bracho Claudia Islas Lola Merino Paulina Rubio Miguel Pizarro Antes de su intento de suicidio Sí Y dirigía Pedro Damián Uy Fíjate No, no, no En serio Ajá Fíjate Y ahorita te vas a sorprender de otra A ver, no te vas a decirme otra Por ejemplo, en esa época También estaba en el 88 Había una novela que se llamaba Dos Vidas ¿Ok? Ah, sí, claro Que era la producida por Eugenio Cobo Sí Escrita por Janet Clare Que no creo que No sabemos ni quién es Así es Era Rebeca Jones Fernando Balsaretti Que murió hace ya unos años René Casados Que lo adoro Guillermo Orea Elizabeth Tuperón Y dirigían Benjamin Kahn Y Salvador Fánchez Ah, no, bueno Superdirección No, es que hay otro Espérate, no Es que hay una que no Que te vas a ir de espaldas A ver si lo encuentro Espérate Que estaba muy buena la dirección No, ese es del otro año Desde el otro año que vamos a hablar Ah, ah La dirección no era de este señor Garcini Que arruina los actores Pero bueno, Dos Vidas y Pasión y Poder Pero Pasión y Poder era esa La que tú mencionaste Exactamente Exacto O sea, tú me robaste toda la información Ah, perdón Perdón, no solo el dinero También la información O sea, no solo el dinero También te robé la información Óyeme, qué bárbara Eres una Escleptómana Perdón, perdón Si quieres te dejo otra No, les voy a platicar Gracias Una anécdota Increíble de esa época Del año 88 En el año 88 Lupe D'Alessio Ok Era la reina de los shows Sí, claro Era en su momento Más cañón Todavía estaba el premier Ya estaba el premier, ¿no? Sí Oye, era la reina Pero la reina Llenaba, pero a tope Bueno, sigue llenando Esa es la realidad La Lupe Pero en aquel entonces Lupe D'Alessio era una locura Ok Cierto En un show ¿Quién crees que se va presentando A su show? ¿Quién? María Félix Órale ¿Dónde era? ¿En el auditorio o en el premier? No, no, no Seguro en el premier a lo mejor Sí, en un centro nocturno No era él Bueno Llega la señora Imagínate rompiendo No madres, ¿eh? O sea, rompiendo Rompiendo Plaza, ¿no? Partiendo plaza Ah, partiendo Ay, es que yo rompo todo Pero yo no me rompo el ritmo del programa Cuando interrumpo Pero es partiendo plaza Partiendo plaza Me quiere humillar Porque le dije del dinero No, no es cierto Este Y entonces Entra la Félix Imagínate Aquella mujer Mujer o no Y además Que ojalá se hagan su serie Me daría muchísimo Imagínate en el 88 La María Félix Sí, claro Ok, llega Llega con Fanny Schatz Que era la que la representaba Y Fanny Schatz Hablaba por ella Porque la Félix No le hablaba a nadie A nadie Se siente en la mesa Todo ese rollo Llega el mesero Le tiembla Todo al mesero Y todo ese rollo Pero La única que Le responde A qué quiere tomar Es Fanny Schatz Agua mineral Con hielitos Adiós Y vaya Llega mi querido Rubén Aviña Y entonces Pobrecito Porque se puso tan nervioso Que le rozó el brazo No, a María Félix Sí ¿Y lavó su camisa o algo? No, no, güey O sea, imagínate Le hace así Y dice ¡Oiga! Y entonces Fanny Schatz Que conocía a Rubén Él es el editor de una revista No, todavía le dice Como si no O sea, es pendeja No, o sea, tampoco No le dijo así Tampoco No te hagas a los medios Pero casi, casi, casi Es el editor de una revista Y entonces Pero Rubén, imagínate Ya ves cómo es Rubén Y entonces Rubén No, disculpe Es que yo No sé qué No sé cuánto Yo a usted Ya no lo conozco Y se da la media vuelta Y Rubén Pues con permiso Oye, la querida Fanny Que era educada Pues le dijo Pues con permiso Perdón, perdón No Donde estuvo la señora Verdaderamente grosera Fue cuando ya se acaba el show Y todo ese rollo La Félix se levanta Le da una flor a Lupe D'Alessio Y le dice Eres la cantante más grande Óyeme De este país Esto lo dijo la Félix La Félix a Lupe D'Alessio Y le da una flor Y entonces en ese momento Rafael Banquels Va corriendo Y dice Pues voy a saludar a mi amiga Oye, espérame Todo el mundo anda Ninguneando Minimizando A Rafael Banquels En la serie de Silvia En la Oye, me llame arte Era Gutierritos, cabrón El verdadero Gutierritos Pero con razón Lo trataban como Gutierritos Bueno, hazte de cuenta Que la Félix Era que no velona Gutierritos La Félix lo trató Como Gutierritos No, también Llega Rafael Banquels Hay que hacer la bioserie De Rafael Banquels Está muy triste Pobrecita De todos los desaires Que le hicieron Oye Y que se titulara Hay más aires Llega Rafael Banquels Hola ¿Cómo estás? Pero él Pues muy confiado ¿No? Claro Y se le No, no, no Se le queda viendo así Este La Félix ¿Y tú quién eres? Y se queda el otro Conocido ¿Se lo digo? ¿Lo adivinará? ¿O qué carajos? Oye, pero sí había A ver Yo no recuerdo Pero deben haber trabajado juntos En algún momento Lo tiene que haber conocido Y por favor Rafael Banquels Un señorón De la actuación Que no se haga la señora Eso sí era un gran actor Y agarra y le dice Diga lo que diga Se volteó Porque era todo un caballero Todo un caballero Rafael Banquels Y le dijo Soy Rafael Banquels Actor ¿No te acuerdas de mí? No Y se va Y se va Oye, qué grosera Oye Oye Ah, pero eso sí A Lupita D'Alessio Es que bueno Que vendieron todas sus cosas Y que no haya museo Porque yo no hubiera ido Ay, de veras La verdad Últimamente Pinche vieja Por eso no hay museo No, no, no es cierto La máxima diva, ¿no? ¿O no? ¿No era diva? Sí, no, sí Claro que era diva Claro, por supuesto María Pérez Porque la última es la Pinar La Pinar Que muchas otras Que se van a quedar Sin el diva, güey O sea, si cuando se muera Silvia Pinar Si ya se murió la última diva A mí que me quedan Vendrán más divas Vendrán más divas Yo creo Yo creo ¿Qué más tienes del 88? Pues mira Pasión y poder ya te dije Ah, ¿sabes cuál? Encadenados Ah, claro Encadenados de Marisa Garrido Sí Producida por Ernesto Alonso Christian Bach Humberto Zurita Sergio Jiménez También que ya murió Que era excelente actor También Julieta Rosen Que casi ya era mi tía Raquel Olmedo Tony Bravo Y dirigía Julio Castillo Tony Bravo Que no hemos sabido Cómo va lo de su hija Que su hija Pues sigue en la cárcel Sí, pues yo creo que Ha de seguir en la cárcel Y él sigue Este, completamente retirado Porque sí le pegó Sí, triste casa Claro En cambio Raquel Olmedo Es una de las actrices Que bárbara Porque se ha mantenido Mira De arbolito tres De fogata De lo que la quieran poner No, la ponen de buena De mala De regular De nana Y es muy buena Raquel Olmedo es estupenda Oye, mi mantenerse así Totalmente De Forever a Neve Oye, y había otra novela Esta fíjate que a mí me gustó Fue de esas que vi Porque luego no todas las veía Yo francamente no Pero esta era Flor y Canela se llamaba Que era en realidad La adaptación de Marianela De Benito Pérez Galdós ¿Te acuerdas? Sí Que la había empezado Una Mariana Y la siguió otra Mariana Sí La empezó Mariana Garza Y acabó Mariana Leites Sí, te acuerdas Que habían puesto a Mariana Garza Y siguió la que estaba O sea, una de Timbiriche Y luego pusieron a una De fresas con crema Hacer la novela Y esa era dirigida Por Luis Vélez Salvador Sánchez Producida por Eugenio Cobo Estaba También estaba Ernesto Laguardia Edith González Ari Telch Edgardo Edgardo Gascón ¿Te acuerdas? Fue novio de Maite De Maite Exactamente Un chavo muy guapito Así es Súper decente Muy fresita Por cierto Yo le hice una entrevista Cuando era novio De Stalin De Maite Y luego había otra novela Que era Nuevo Amanecer Ah, claro De Fernanda Villelle Villelle y Carmen Daniels Claro Dirigida por Ernesto Alonso También Producida por Ernesto Alonso Dirigida por Alfredo Gurrola Jacqueline Andere Pedro Armendariz Bueno, imagínate que Mira nomás que reparto Jacqueline Andere Pedro Armendariz Blanca Guerra Daniela Castro Raúl Araiza Salma Hayek Manuel Ojeda No, guau No, qué bruto Bueno ¿Y cómo se fue la novela? Bien Pues yo creo que muy bien Yo creo que muy bien La vez que no tenemos Las audiencias Esa Yo creo que sí A ver Ya a mí se me olvida La vez que en 88 No estábamos en edad Yo por lo menos De sentarme a ver novela Con las audiencias Pero bueno Eso fue una Oye Hablamos un poco del 93 Hablamos del 93 Mira en el 93 Había algo así como Había una declaración De Eduardo Capetillo Que había terminado Con Vivi Gaitán Y decía que lo sentía mucho Pero que estaba tristísimo Pero que veía muy difícil Que volviera Y que pues ahí Se había acabado todo Porque él necesitaba Una mujer Nada más para él Que fuera exclusiva Y demás Y eso declaraba en la revista Y se acababa el romance Y iba a buscar una mujer Como que fuera exclusiva Pero como por qué Que estaba pasando No sé por qué dijo Yo no sé por qué Pero eso lo dijo en el 93 En esa época También estaba Fíjate Mario de la Reguera Que adoro Que quiero muchísimo Que lo quiero muchísimo Mario de la Reguera Publicaba en su colaboración De la revista Teleguía Que Se preparaba El super lanzamiento De José Joel Con un disco De Juan Carlos Calderón O sea Escrito por un hombre Y ya Mira que lindo Mario Que de verdad Si tenía fe Un hombre de fe Mario Un hombre de fe Pero de mucha fe Y pues ya vimos Que no pasó Pasaron años Pasaron años Y no pasó nada Y qué mal Te voy a decir Bueno ni modo Así es la vida Porque no tiene mala voz No, no, no Pero sabes que Si tiene voz Yo creo que falta Como Creo que se necesita Disciplina Estilo Talento Sobre todo Disciplina Y yo creo que A lo mejor No la tenía No, no sabemos Pero es de las cosas Que Oye y al aire Tú te has de acordar Estaba el programa De Nino Canun Ah, sí, claro Era como Los primeros programas Que ponían ahí El panel Y todo Ya después Se dedicaron a hablar De Nino Canun Un papá Se dedicaron a hablar De ovnis Y ya Jaime Maussan Iba a diario Pero bueno Era un programa Era buen programa Te acuerdas Que era Pasaba como al mediodía Estaba también Un programa Que se llamaba Llévatelo Ah, claro Con Paco Staley Con Paco Staley Y Gaby Rufo Que adoro también Sí, sí, sí Claro A mí me gustaron Esos de Paco La Gaby Que ahora Escribe Que ahora es escritora Ahora es Qué destinos Nunca sabes Oye, hablando de Gaby Rufo Tienes más información Porque yo aquí Tengo una cosa No, nomás Mira, novelas Eran Buscando el Paraíso De algunas Sí, algunas Buscando el Paraíso Más allá del Puente Valentina Corazón Salvaje Ahorita les hablamos de eso La Rufo Hacía la telenovela Capricho Ah, ok Con Humberto Zurita Ok Pero aquí Deja tú Con quien hacía la novela Con quien había tenido un hijo Y entonces Daba entrevistas La Rufo Ah, claro Que era con el niño José Eduardo Claro, José es del 92 Claro, José es del 92 Nuestro niño José Nuestro niño José Que tenía Ajá, que tenía un año Y estaba haciendo en ese entonces Capricho Estaba todavía con Con este Con Derbez Y hay unas fotografías Que bueno Las van a ver En el Las voy a dejar Esas sí van a entrar Porque están aquí Están aquí No saben Qué fotografías Más increíbles De lo que se puedan imaginar Ah, porque la Rufo Te voy a decir algo Decía que su obra maestra Era José Eduardo Y lo es Y lo es Bueno, sus otros En aquel entonces En aquel momento todavía no figuraba En aquel entonces todavía estaba con Claro, no figuraba En aquel entonces todavía le tenía fe a Derbez Imagínate Pues sí Bueno, hay unas fotografías Que se les va a caer A toda la gente que le encanta Este Vicky Rufo Que obviamente son todos Se les va a caer la baba De esa Vicky Rufo De mamá Con José Eduardo Y también José Eduardo No, es un encanto Claro O sea, no tienes idea Pero muy Muy bonito Porque al final de cuentas Más allá de lo que Cada quien platique De una relación De pareja Y todo ese rollo Esas fotografías Creo que les van a hablar De momentos padres Que sí pasaron Como papá y mamá Ah, qué bueno Con su primer bebé Con su primer bebé Entre ellos Obviamente Claro Él ya tenía dos Él ya tenía dos Parezco tu eco Todo lo que has dicho Lo he repetido Perdón No me gusta hacer eso Pero lo acabo de hacer Oye Y otra de las cosas Que yo creo que fue importante En el año 93 Es cuando muere Cantinflas Ah Se le Se le La diosa Al mimo Al mimo Que pobrecito En ese momento Bueno No, en ese momento Ya había muerto No tenía ni Forma de acomodarse Cuéntame ¿De qué? Pero que sí Si algo ven Los muertos Desde no sé dónde Pues van a estar Encabronadísimo Con todo lo que pasó Con su familia Y con su herencia A ver, pero yo creo que Ahí Cantinflas también Tuvo su parte de culpa ¿Por? Cantinflas no era un hombre De buen carácter No No, no, no Eso sí lo han dicho Así es Cantinflas tampoco Creo que haya sido Una gran crianza Para el hijo ¿No? De alguna manera Algo tiene que haber participado Lo mal educó En la mala educación En lugar del hijo Porque yo alguna vez Leí algún testimonio De cómo era la relación Y cómo lo consentía Y demás Mucho Entonces pues no creo Que se haya ido Con la duda De lo que dejó Yo creo que esos padres Que no le dan mucha atención A los hijos O mucho tiempo Pero que sí tienen dinero Que fue lo que le dio A este este A este vividor Porque el hijo Bueno En paz descansa Si es que Si es que está descansando En paz Porque En esa época En esa época Creo que hasta leí Llegué a leer Que el hijo Le pegaba al papá Le armaba unas Porque Fíjate que Cantinflas Moreno y Banova a Cantinflas Sí, exacto Porque Cantinflas Creo que Erró en la manera De tratar Las adicciones De su hijo Ok Bueno Imagínate que este Cabrón Sexto hijo Llegaba Y guardaba La coca Y guardaba Sus pastillitas Y sus cosas Atrás de los cuadros Ah, fíjate No, bueno Una cosa Impresionante Y luego Obviamente Si Cantinflas No fue buen padre La crianza Entre comillas De lo que fue Mario Ivanova Con sus hijos Terrible Que ahorita También estamos viendo Las consecuencias De un hijo Que aparte De que tiene Una incapacidad Física Que Nació Con esa incapacidad Física Es un chavo Que está Y sigue En rehabilitación Sí Y un hijo Que se suicidó Otro se suicidó La otra chava Se la madreaba El marido Creo que también Valentina Valentina Está en rehabilitación Y creo Y creo que los que se salvan Bien Porque van bien Son los que tuvo Con esta del La verdad no hay Sí para que veas No sabes Ok El hijo que es director Está trabajando ahorita Sí es director de verdad Sí Y además es un chavo Muy maduro Yo lo traté En un programa En hoy Y se me hizo un chavo Muy maduro Pues ahí me agarré Con la vieja Esta ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Vieja esta Pútrida ¿Cuál? ¿A quién quieres tanto? Perdón La viuda de Ivanova Ah Claro Se quedó con todo Que no Ni siquiera Ni siquiera Les da chance Nada A los nietos Les quitó todo Bueno La heredaron a ella El hijo Y que luego empezó A sacar molitos Y chiquitos Y monitos De cantinflas Te digo ¿Por qué heredan A los nacos? ¿Por qué? Pues mejor Al gatito de Carla Te decía Pero bueno Oye Buscando el paraíso Una de las telenovelas Era Buscando el paraíso En esa época Que también dirigía Benjamín Khan La producía Luis de Llano Con Yolanda Andrade Pedro Fernández Carla Álvarez Fíjate Luego más allá del puente Que era producida Por Carla Estrada Arturo Lorca Y entonces estaba Era de René Muñoz Y estaba María Sorte Alfredo Adame Antes de que Antes de que se volviera luchado Así es Bueno Todavía no nos lo demuestra ¿No? Lilia Aragón Porque es que se va a pintar Unas manchincuepas Con él Pero que ya no llegó Y eso Ah ya no Angélica Aragón Lilia Aragón Felicia Mercado Dirigían Mónica Miguel Y Miguel Córcega ¿Cómo? Mónica Miguel O sea Estafia Estaban Lili Aragón Y Angélica Aragón Y dirigían Mónica Miguel Y Miguel Córcega Y así Qué difícil Imagínate hacer el llamado ¿A quién era? Oye ¿Cómo armaban esos equipos? Decían Vámonos de la Ahora Vamos a tener Vamos a tener a tales actores En la mitad Y en la Z Zorro No, no, no El zapato De esta te vas a acordar mucho Porque hizo muchísima historia Y es de Don Emilio La Rosa De esas telenovelas Hicieron la historia No, no, no De Emilio La Rosa Todo Dos mujeres un camino Claro Erick Estrada Laura León Enrique Rocha Luz María Jerez Vivi Gaitán Alfredo Alfredo Gurro la dirigía Y ahí te va a estelar Salvador Garcín Desde entonces Haciendo historia Con razón Con razón Ahora lo entiendo todo No, bueno, pero Ahora lo entiendo todo No hicieron actuar a este actor Pocho Sí, pues ahí está Erick Estrada No sé dónde Este Estaba escrita por Verónica Suárez Y Alejandro Polens No, era Muy buena Ah, ahí es cuando Sale el chismillo De que Porque en esa En esa telenovela Salía Este, Gali Ah, ok, ok, ok Galilea Sí Ajá Y no se quería besar Con los que le habían puesto Porque le daban Ah, con choche ¿Cómo era? Si era choche de bronco El lupe El lupe de bronco Ah No, que va Eso ya lo platicamos En la silla Y decía un chiclito Y decía ¡Ni con chiclito! Oye, a ver Y estaba también Valentina De José Alberto Castro Que protagonizó Verónica Castro Era de Inés Rodena Y Inés Rodena Estaba Blanca Guerra Rafael Sánchez Navarro Enrique Novi Enrique Novi Imagínate El hombre inflable ¿Te acuerdas? Sí Ahora hay varios Sí, pero ¿Qué habrá pasado con él? No murió No, no, no Yo creo que nomás se retiró Creo que tenía Era dueño de zapaterías Algo así Según yo sí Tú le acompañaba Luego Luis Vélez Y Sergio Jiménez Eran los directores Y esta Yo creo que sería La estelar de ese año Bueno, entre otras Corazón salvaje Ah, con No, ese sí Con Eduardo Palomo Mis respetos con Eduardo Palomo Ana Colchero Edith González Claudia Islas Ariel López Padilla Fíjate Estaba Era de Caridad Es de Caridad Bravo Adams Adaptada por María Saratini Que era Es estupenda 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 Dirigida por Alberto Cortés Y José Rendón Esa, esa telenovela Y sabes qué canción era La de Bueno, Corazón salvaje Obvio Pero la cantaba Mijares Que era muy Tampoco la vamos a poner Porque tampoco Busquen la Google Pero sí Pues de nuevo Ahí se ponen muy difíciles Pero es muy bonita Rola Compres el disco De Corazón salvaje De Mijares Buenísima Rola ¿Cómo pedirle al destino Que me pague contigo? Muy bonita No sé Con una canción Sasa La verdad Y Palomo Un súper trabajo Todo para ti Oye, pero Súper telenovela Esa y su historia Un día que dediquemos Así a telenovelas Súper estelares Que dediquen Wow Vamos a tocar Corazón salvaje A fondo Bueno, pues ya es momento Y cositas de Y cositas También de Palomo Porque creo que Si Palomo no hubiera muerto De esa manera tan trágica Que murió Sí, tan sorpresiva Palomo sería Palomo sería de los actores Que estaríamos viendo No, del súper gran actor Claro Sí, en serio Palomo sí Palomo sí tenía Esa Ese rollo Desde muy chavo Traía ese rollo Y Muy poco antes De que él muriera Ya estaba buscando Esas opciones Claro Oye, por ahí hay una entrevista También Estaba en esa tecnología También Enrique Elizalde Y me acuerdo que en la revista Lograron publicar Una foto de la esposa Creo que esto era rarísimo Sí, en tele Ya se publicó Una foto de la esposa De Enrique Elizalde Rarísimo Sí, obvio La entrevista no la dio Pero se hizo como una recopilación De su historia Y así Y la foto con la esposa Los cuatro hijos no Pero de la esposa No, pero eso sí lo quiero ver Sí, ahorita a ver No, qué barbaro Les prometo nada Pero espero que sí Es que fue un misterio ese hombre Así es Toda la vida Un misterio Fíjate, uno se volvió un místico Y otro un misterio Poder ser luchadores Y otro el santo Y otro el santo La gente del medio Muchísimas gracias a todos este jueves Qué felicidad estar aquí Por favor Pónganle like al programa Muchísimos likes Por favor Compártanlos Visítenos Escríbanos Aunque ya Sí, insulten lo que quieran Digan lo que quieran No importa No importa Necesitamos ganar mucho dinero Para que yo pueda seguir viajando Por favor No, no, no No, ok, bueno, no Mucho dinero Para que Lupis Nos siga robando Para que yo siga robando Y ella siga viajando Sí, sí Sobre todo Pero no importa Sí Porque va a quedar Va a quedar Va a quedar Para la historia Claro Que todos los viajes Que te echaste No, no, no No, no, no Sí No, yo lo aclaré en Twitter A ver Yo lo aclaré en Twitter Fueron de mi bolsa Desde que De la bolsa De Boris y del equipo Desde que empezamos en YouTube Obvio me he quedado yo todo Pero antes yo ya viajaba Y entonces ahí Ahí sí Agárrate la silla Porque te vas a caer de la silla No, no tan seguida No, sí viajaba No, sí viajaba a 8 Pero Y entonces Entonces Yo viajaba con lo que me pagaban En una estación de radio Que trabajaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es cierto! No, no, no Olvídate No, no te quiero decir No, no Perdón Perdón, perdón Perdón Un dinero en sus Las que me duelen dormidas Botas Pero Desde antes Con lo que Sí, no Con lo que ganaba En ese programa En ese programa Y que ahorró Porque dejen ustedes Que gas Olvídate Ahí hasta Le tocaba Para guardar Carretillas de dinero Fíjate Hasta Hong Kong Hay que trabajarle más Claudia, vamos ¿Cómo te dais la bolsa Con esa cantidad? No, no Mira, sabes que Tenía la cartera vencida Pero vencida De tantos billetes Oye, ya vamos a despedirnos Por favor denle like Compartan Sí, por favor Comenten Pírenos, vale gordo Escríbanos en Twitter En YouTube En Facebook En Instagram Y en donde puedan Nos escriben Y con mucho gusto A Claudia de Casa Aurora Bá Y a mí A Deja